La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Le pusieron el martillo allá por Limizadero Sus dueños, unos amigos, a compás se lo trajeron Fue su primera carrera, al Texas Blanco le dieron Pulgarcito en Aribensi El fiel metro le ganaba Muy rápido, muy rápido y en las puertas El martillo lo dejaba El martillo lo dejaba El caballo que trajeron El caballo que trajeron pa' jugarle Por cumpas Oh, buenos jugadores También sabemos perder También sabemos perder Todos le iban al ausente Todos le iban al ausente Todos le iban al ausente Rolaba mucho dinero Cuando se abrieron Cuando se abrieron las puertas El martillo iba soltando André y Jiménez en las tiendas Parecía que iba volando Dicen que se di en la cuadra Ahí los dieron festejando Fue y le ganó a la bracita Ahí fue su última carrera La cuadradivisadero Donde se fue a descansar Esperando a un nuevo salio Para volver a jugar Conocer a un nuevo salto De la Kabbalah